Fueron dos años de muchos retos desde lo profesional y sobre todo en lo personal, pero hoy la vida nos brinda una nueva oportunidad de valorar, agradecer y compartir. Por eso desde nuestra universidad quisimos recobrar esas emociones, sonrisas e historias que llenan de vida cada rincón de esta casa de estudios. Disfrutamos un escenario de integración que exploró el talento de los gran colombianos desde el canto, la danza y el arte, complementado con la destreza y la mejor energía del circo-cuentateatro para amenizar este día de reencuentro. Recordaremos este espacio como la alegría de volver a compartir entre amigos y profesores, de proyectar nuestras vidas, de volver a luchar por nuestros sueños y sobre todo, de volver a compartir en familia, en esta, nuestra Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!